El cáncer infantil se ha convertido en la principal causa de muerte en México, siendo la leucemia, infomas y rabdiomasarcoma los tipos de cáncer más frecuentes en Zacatecas. Por lo que con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil que se celebrará este 15 de febrero, Susana Cabral, Bucduc fundadora presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños contra Cáncer AC en Zacatecas, invitó a los habitantes a prevenir oportunamente el cáncer en los menores, ya que esta enfermedad se puede presentar desde recién nacidos. En los municipios grandes es donde tenemos mayor incidencia, yo no le tengo mucha confianza a ese dato porque si bien es cierto es donde hay más posibilidades de acudir al hospital o donde hay más medios, tenemos identificados donde tenemos Fresnillo, Jerez, Guadalupe, Zacatecas, donde hay más opciones y más alternativas. Actualmente a Max Zacatecas atiende 61 niños y adolescentes en diferentes etapas de enfermedad, por lo que es recomendable estar al pendiente de los menores ya que la edad se puede presentar con constante sangrado, moretones en el cuerpo, cansancio excesivo, entre otros. Pues hemos tenido niños recién nacidos, o sea nosotros atendemos de 0 a 20 años, puede nacer el niño con cáncer, ya hemos tenido niños, ahorita estamos atendiendo a una niña que desafortunadamente tiene síndrome de Down, cáncer y problemas de cardio. Debido a la falta de conocimientos de la sociedad, se ha ocasionado que no se detecte a tiempo la enfermedad, relacionándola con el mal de ojo, inflamación estomacal o temperatura, así como granos en el cuerpo. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Jessica González.